Bueno, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buen día. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sabes lo bien que ando? ¿Se me acabó de caer el retorno? Sí, el sistema de retorno. Bien, ¿qué tenés que hacer el fin de semana? ¿Correr la carrera del Río Pinto? ¿Cuándo es la carrera del Río Pinto? No, la carrera del Río Pinto es el 4 de mayo. O sea, faltan un par de semanas. Sí, este es fin de semana de Pascua, ¿no? Así que, bueno, habrá que hacer otras actividades. Pero bueno, vamos a los temas que tienen que ver con la política y algunas cuestiones que, desde el impacto político, generan en la vida doméstica, ¿no? Y recién escuchábamos en Radio Mitre, justamente, que Lalo Freire le hacía una entrevista a un sacerdote de la ciudad de Valparaíso, afectada por estos dramáticos incendios, y le preguntaba cuándo habían comenzado los incendios, y el cura le dijo, hace 20 años. Hace 20 años, cuando decían construir en lugares que no se debían construir, el desafío del hombre de ir en lugares donde deberían estar reservados para la naturaleza, bueno, ha generado esta tragedia. Y esto se emparenta con este llamado que hizo el gobierno provincial ayer. Obviamente, un gobierno provincial, no solo de la gestión, no es la gestión de la sota, el gobierno en sí mismo, el estado cordobés, que se ha despreocupado durante mucho tiempo respecto del desarrollo urbano, y ni que hablar, los intendentes, fundamentalmente, de las zonas que rodean al Gran Córdoba, ¿no? En cuanto al desarrollo urbano y la construcción, y ayer hubo un llamado fuerte del gobierno provincial en este sentido, a evitar los desarrollos urbanísticos en lugares donde no se puede acceder con los servicios. Entonces, limitar los desarrollos urbanos donde hay problemas de agua. Fíjate vos el crecimiento, la explosión demográfica que ha tenido la Sierra Chica, fundamentalmente, lo que es el área de Gran Córdoba, que está hacia el norte, y con los dramáticos problemas que han tenido, como, por ejemplo, con el agua, y tienen otros inconvenientes, una zona donde todavía no ha llegado el gas. Mirá vos la proximidad, estás a cinco minutos de la ciudad de Córdoba, pero no hay gas, hay problemas con el agua, hay problemas con muchos servicios, ¿no? Entonces, el gobernador justamente ayer decía, es muy fácil, se hace un plan, se ponen avisos y se venden los lotes, y después empiezan a llamar a que el Estado le tienda los servicios y le tienda las cosas, digamos, cuando debería haber, al revés, un estudio de impacto previo a esta cuestión. Y la verdad que está interesante, más allá de la reacción que tengan los intendentes, algunos de los cuales seguramente no les gustará demasiado esto, pero es interesante discutir y ponernos de acuerdo, porque estos forman parte de los grandes acuerdos que toman la sociedad, estas denominadas políticas de Estado. Bueno, ¿hasta dónde podemos construir? ¿Hasta dónde podemos avanzar? ¿Cuál es el límite? Bueno, no, hasta tal cercanía con un río, hasta tal altura de la montaña, hasta tal lugar del bosque. Fíjate vos que todavía seguimos discutiendo la ley ambiental en Córdoba, que la están por reformular, de cuánto bosque nativo debe haber, de cuánto se puede cultivar, de cuánto no y demás. Pero me parece que estas cosas son interesantes, porque, si bien es cierto, parecen no tener un efecto concreto hacia la coyuntura, si vale dos pesos más o dos pesos menos una docena de huevos, pero tienen un impacto concreto hacia la vida a mediano y largo plazo, para saber cómo van a ser la vida de los cordobeses entre 10, 20 años, si vamos a tener agua, si no vamos a tener agua, si cada vez que haya un incendio, en lugar de quemarse zonas solamente forestales, va a afectar a un montón de pobladores, de viviendas, y afectar lo más dramático que son las vidas humanas. Así que, bueno, ojalá el gobierno, los intendentes, se pongan de acuerdo para establecer estas reglas claras, y donde no están las condiciones para prestar los servicios elementales, como el agua, el gas, la electricidad, bueno, no se puede construir. Va a ser un tema polémico, porque es cierto, hay una pulsión de intereses, hay una pulsión de intereses en juego entre lo que quieren los intendentes, entre lo que quieren los desarrollistas, entre lo que quieren las personas que quieren construir su casa lejos de los centros urbanos, y entre lo que necesita la sociedad. Y un breve apunte final para la obra que se anunció ayer, el canal Los Molinos Córdoba, muy esperado la reformulación del canal Los Molinos Córdoba. Bueno, se anunció que iban a empezar las obras. Yo no sé cuántos anuncios ya llevamos de que en algún día, en algún momento, se va a arreglar el canal Los Molinos Córdoba, ojalá, porque se está perdiendo muchísima agua. Ahora, por suerte, está lleno después de muchos años, el dique Los Molinos, pero las roturas que tiene el canal hace que se pierda mucha agua, y bueno, es una verdadera pena, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? ¿Cuánto dinero se pierde de obras mal hechas, o hechas de manera deficiente, que después hay que volver a realizarlas? Estoy pensando, estoy acordando de cuando se inauguró el canal Los Molinos Córdoba. Año ochenta y pico. Con la pompa con la que se inauguró. Esa era ochenta y cuatro, ochenta y cinco. El gobierno de Angelón, no recuerdo exactamente la fecha, un poquito más adelante, me parece. Y más adelante, sí. Un poquito más adelante. Puede ser, pero bueno, la verdad que es una de las tantas obras que se promete. Este nuevo estilo que han implantado los gobernantes, de la SOTA es un cultor de ese estilo, lo es mucho más Cristina Fernández, el intendente Mestre también lo hace así. Es acto para el anuncio, acto para el día de la licitación, acto el día que empiezan las obras, acto el día que van a la mitad de las obras, y cuando se terminan, las pocas que se terminan, es gran acto. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana.